Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí, como ya habréis podido leer abajo, creo que siempre empiezo diciendo lo mismo para traeros el haul de junio, el mes de junio ya se ha ido también si esto va a que vuela, esto va a que vuela, va a que vuela y bueno, pues he comprado algunas cositas no mucho la verdad, no mucho, pero la gran mayoría son cositas súper fetén súper súper chulas así que nada, si os apetece verlas, cotillear y todas esas cositas quedaros, que empieza ya voy a comenzar diciéndoos que hice un pedidito a Maquillalia, maquillalia.com para hacerme sobre todo y especialmente con esta paleta de Zoeva, la Cocoa Blend la última paleta de sombras que ha sacado la marca Zoeva y de la que ya os he hecho un review más look así que creo que no es necesario que me enrolle con ella, ni haga swatches, ni nada de eso porque ya lo tenéis en ese vídeo, que si lo habéis visto, pues ya lo habréis visto y que si no lo habéis visto, pues lo tenéis ahí así que os dejo el link abajo, vale, le echéis un vistacito si os apetece y la conocéis más en profundidad bueno, pues me compré la Cocoa Blend, vale y a la vez que hice el pedido de la Cocoa Blend pues aproveché para pillar un par de cositas una de ellas, este labial de Wet n Wild que bueno, como sabéis recientemente ya se han traído todos los tonos de labiales de Wet n Wild que existen de esta gama que si os soy sincera, no sé ni cómo se llama la gama no lo he puesto en ningún lado, no lo he buscado, mil perdones y bueno, pues esta gama que es como la más conocida de Wet n Wild pues habían algunos tonos que todavía no habían llegado a España y ya han llegado y uno de ellos es este que os estoy enseñando que es el que se llama Cherry Picking la verdad es que lo cogí porque bicis, swatches y esas cosas y demás y me pareció súper precioso me pareció de hecho un tono rojo no sé, un tono rojo bonito y cuando me llevo, me llevé la jolín como estoy me llevé la sorpresa de que de rojo no tiene nada es un color preciosísimo pero es fucsia ¿dónde está el rojo? ¿dónde está el Cherry? señores de Wet n Wild me siento engañada de verdad, es que yo vi un par de fotos de swatches así en labios en Instagram y demás y fue como, uh, que rojo más bonito y cuando llego fue, uh, ¿dónde está el rojo? y bueno, es precioso además me parecen unos labiales de muy buena calidad ya sabéis que son así tipo textura satin tintan en los labios tienen una duración buenísima buenísima, se fijan súper bien y valen 2,99€ o sea que es que la relación calidad-precio es buenísima pero claro, me quedé un poco chof con respecto al tema del color aunque es precioso y ya sabéis que los fucsias me encantan así que por ese lado pues tampoco pasa nada y la otra cosita que me pedí a maquillarla también un poco ansiada porque vaya se los había visto a tantísima gente hablaban tantas maravillas de ellos y esas cosas que bueno, dije bueno Laura, píllate uno lo pruebas a ver qué tal y bueno, es uno de estos glosses labiales líquidos mate de la marca LA Girl que es el mate flash finish pigment gloss nada menos y bueno, este es en el tono bazar bazar con dos as abajo ya sabéis que yo os lo dejo escrito el color no puede ser más bonito no puede ser más bonito sin duda es que creo que fue de los primeros que me parecieron preciosos hay muchísimos tonos y bueno el color no puede ser más bonito se fija y se queda mate en 0, ahí lo tenéis puesto arriba del cherry picking es un color rosa natural súper bonito me parece un color súper bonito de hecho si no me equivoco ahora mismo es el que utilicé en el review más look de la paleta cocoa blenta así que ahí me lo podéis ver puesto y bueno es súper bonito se fija súper súper bien al labio se queda mate 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 pero es seco de narices a mí de hecho me ha decepcionado un poco tengo que decirlo porque bueno oía tantas maravillas a la gente que pensaba que iba a ser el definitivo no sé lo más de lo más y vaya es que es llevar como cemento en los labios uff a la media hora de llevarlos ya es insoportable no sé menos mal de verdad el otro día lo hablaba con Isa y con Mónica un besito guapas que menos mal que solo me había cogido uno que no me había vuelto loca y me había comprado 80 de golpe porque no lo estoy usando prácticamente nada por eso es que es una sequedad brutal es exageradamente brutal y bueno de momento no estoy muy convencida con este labial vale tengo que decirlo y su precio es de 5 euros con 49 dos joyitas super capricho que me he comprado este mes y que bueno pues ya os lo digo son un caprichazo pero bueno tenía muchas ganas son dos de los nuevos pinceles de Real Techniques de la colección Bold Metals que creo que es una colección de edición limitada que bueno son estas preciosidades hay dos pinceles como de cada gama dos pinceles de ojos dos pinceles de rostro digamos más piel o sea para maquillaje polvos y demás y dos ya más de acabado tipo colorete iluminador contorno y esas cosas y bueno pues elegí estos dos este es el número 100 es el de polvos el mango es dorado son unos mangos de plástico esto es plástico no es metal yo al menos no creo que esto sea metal no tiene la virola sí la parte de arriba de aquí sí es metal pero la parte de aquí es plástico pesan bastante y bueno tienen una calidad de pelo y un corte de pelo impresionante de verdad impresionante sé que a mucha gente estos pinceles les han llamado negativamente la atención porque aunque son súper preciosos y es que entran por los ojos tienen un precio bastante elevado sobre todo teniendo en cuenta que son de la marca Real Techniques que bueno ya conocéis ahora mismo no tengo ninguna de sus otros pinceles ninguno de sus otros pinceles a mano pero ya lo conocéis que son tipo low cost y que están estupendísimos de la muerte y bueno pues se ha llamado mucho la atención porque estos pinceles ya dependen también del modelo rondan los 30 euros vale y la gente se ha llevado un poco las manos a la cabeza en plan las pixie se les ha ido la bola bla 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 pero es que como os decía tienen una calidad de pelo un acabado un corte tan increíble que realmente es pues su precio es que a ver me parece que hay un poco injusticia porque si este pincel fuera de MAC todo el mundo vería normal que valiera 30 euros y es que los de MAC de este tipo valen como 50 o 60 pero como es de Real Techniques pues todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y no me parece justo porque jolín si te ofrecen una calidad buena pues también está justificado entre comillas el precio aunque ojalá valieran 10 euros y me pudiera comprar todos ¿me entendéis? por eso os digo que esto ha sido un capricho primero porque tiene un precio elevado segundo porque no tengo necesidad de pinceles así que ha sido un capricho pero son una maravilla ¿vale? tenía que defenderlo más que nada porque es que me da rabia eso de ¡uh! que caros bueno valora la calidad porque es que a mí a lo mejor me parece caro un pincel de Kiko que vale 10 euros y es una castaña por deciros algo a mí eso me parece caro ya que pago busco calidad y bueno pues pues eso que tiene una calidad increíble es súper suave increíblemente suave y son muy bonitos y bueno el otro que me cogí es este es el número 300 este tiene el mango como oro rosado y es el de colorete aunque tengo que decir que me parece un poco pequeñito para ser de colorete será que yo tengo la cara grande cosa también cierta pero bueno me parece un poco pequeño para ser de colorete eso sí trabaja súper súper bien el producto también puedes utilizarlo para el iluminador e incluso para el contorno aunque hay un pincel específico digamos entre comillas para el contorno pues este también se podría utilizar eso ya va en gustos y bueno deciros que este el de polvos vale 29,90 el de colorete 27,90 y que bueno yo los compré en beautyconline los compré yo pero que los tenéis también en maquillalia en primor y ahora mismo no sé si en algún sitio más así en bilisius creo que se dice bilisius y en algunas tiendas más lo tendréis seguro en en beca make up y todas esas todas las que vendan real techniques posiblemente los tengan también por cierto antes de pasar a otra cosa os apetece que os haga un vídeo review sobre mis pinceles de real techniques en general es que hace unos días una chica me lo comentó y fue como la verdad es que si utilizo tengo varios pinceles de real techniques y nunca os he hablado de ellos así en profundidad así que bueno si os apetece decídmelo que lo tengo ahí en pendiente si no sé si os interesa o no decídmelo abajo en los comentarios please y bueno os enseño que piqué con una cosita de la nueva colección de Kiko la colección de este verano que se llama Miami Beach Babe y bueno muchos incluso alguna gente me ha escrito preguntándome que ya no os hago vídeos de las colecciones de Kiko que no muestro muchos productos así nuevos de Kiko de Flor Mar y bueno tengo que decir que es porque la verdad es que no me llaman nada la atención no sé Kiko últimamente las colecciones es como si son muy vistosas pero luego son productos que ya han salido en otras colores que ya tengo productos que no me interesan en exceso así que no estoy pecando mucho con ellas vale y bueno pues con lo que sí que pequé y fue también rollo capriching pero porque me hizo mucha gracia fue con uno de los labiales de esta colección la Miami Beach Babe como os decía que son estos que como veis el envase es una chulada la verdad es que la colección tiene unos envases super veraniegos así vistosillos es el tono 03 y me lo compré básicamente por esto porque el labial tiene lunares y me hizo muchísima gracia todos los labiales de esta colección tienen lunares cada uno en un color y bueno me hizo mucha mucha gracia que tuviera lunares y dije va date el caprichín y cómpratelo y bueno este color es una monada una monada es un tono coralito rosado precioso tiene un halo por decirlo de alguna manera el flamingo de MAC de hecho tiene una textura muy similar como veis es tipo glossy y bueno es un tipo de labial que yo en veranito uso mucho así que bueno me di el caprichín pero porque sé que lo voy a usar porque me hizo mucha gracia lo de los lunares porque es baratito y porque me apeteció punto no hace falta dar más explicaciones y bueno que es una monada y eso un caprichín los demás productos de la colección pues lo que os digo no me no me hacen muchos chistes bronceadores que tengo mil coloretes super parecidos a otros que han sacado eyeliners líquidos que ya sabéis que yo no utilizo no sé no por lo demás es que no no me ha hecho gracia nada más los labiales sí porque son una monada y todos los tonos me han parecido muy monos pero tengo muchos y bueno me cogí uno por el capricho como os decía y su precio es de 7 euros con 90 pasé por séfora a echar un vistacito ya que bueno hubo un unos días de descuentos y demás ya sabéis que por tener la tarjeta dorada o negra suelen mandar descuentos así más habitualmente hay semanas y tal con con precios especiales y esas cosas y bueno tenía un descuento del 20% para séfora tenía así ganas de ir a echar un vistacito y acabé pecando en Too Faced con estas dos cositas que bueno si me seguís por redes sociales ya las habréis visto porque ya os las enseñé en su día y bueno es la nueva paleta de Too Faced de las paletitas estas pequeñas que siempre tienen que tienen algunas que son de lineal fijo y luego están las de edición limitada pues bueno la nueva es la Sugar Pop os la acabo de sacar de la cajita estas de las de lata ya de las nuevas ya hace tiempo que Too Faced las saca en lata y bueno tiene el formato habitual aquí arriba lleva unos tarjetitas así con posibles looks y estas son las sombritas de la paleta tres muy muy claritas y ya las otras bastante 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 coloridas tengo que decir que bueno como siempre Too Faced se acaba repitiendo en alguna sombra y bueno en esta paleta que yo tenga en otras solo está la Peach Fuzz o algo así o Peach Fuzz o como se la de aquí la grande de abajo el resto la verdad es que no las tengo ninguna paleta y por eso mismo me decanté por ella porque me gustaron mucho los tonos de este lado y al no tenerlos y demás pues dije venga me la compro me doy capricho si es que la verdad a ver yo soy franca si es que tengo de todo así que todas mis compras son caprichos son cosas que veo nuevas que me apetece tener y me las compro pues porque pues sinceramente porque me apetece y porque puedo si no pudiera pues no me las compraría eso está claro y bueno pues eso que ya sé que tengo mucho y ya sé que me vais a criticar algunos pero bueno que yo soy feliz y bueno que os voy a enseñar swatches y punto bueno y aquí tenéis los swatches espero que se vean bien yo creo que sí como podéis ver estas tres son las tres más grandes las más claras y aquí tenéis el resto me han sorprendido súper gratamente por la pigmentación que tienen estas sombras me parecen buenísimas Too Faced siempre me ha parecido una buena marca pero tengo que decir que de un tiempo a esta parte no había pecado mucho con sus paletas excepto con la Chocolate Bar que por cierto estoy deseando que llegue la nueva Chocolate Bar la Semi Sweet y bueno porque básicamente no me parecía nada nuevo la pigmentación tampoco me parecía una locura me parecía que habían bajado un poco la calidad y gracias a esta paleta me da la sensación de que Too Faced está volviendo en sí no sé por qué lo digo yo pero me da esa sensación y bueno me parecen unas sombras súper bonitas ya os lo comenté por redes sociales y de verdad os lo prometo que os haré look algún look con ella o me veréis fotos por redes sociales y todas esas cosas es que no me da la vida para todo pero bueno que yo lo haré porque de verdad tiene unos colores chulísimos y me parecen alguna combinación ya tengo pensada y me apetece mucho probarla así que bueno ya la veréis tanto en foto como en vídeo seguro segurísimo y bueno el precio de la paleta es de 35 euros con 90 sin ningún tipo de descuento vale a mí se me quedó algo más barata y bueno como os enseñaba también me compré un Melted estos labiales de Too Faced que son labiales líquidos ya los conocéis sabéis que me gustan mucho tengo dos de los primeros que sacaron y hace recientemente pues poco entre comillas llegaron más tonos los cuales no había tenido posibilidad de ver en directo bueno no había ido a Sephora vaya desde que los habían sacado y no los había cotillado y el otro día cuando los estuve cotillando fue como me he enamorado y me compré este que es el Melted Berry es el que llevo es un color precioso de verdad súper bonito os enseño es una mezcla entre color rosa fucsia un poco morado un tono frío no sé es muy bonito muy bonito de verdad además estos labiales es que me encantan porque aunque no son mate ni rollo fijo ni nada por el estilo duran muchísimo tintan el labio se quedan en su sitio no se churretean como digo yo y me encantan la verdad es que los llevo muy muy cómoda muy muy cómoda y son una pasada de bonitos y los colores pues eso ya depende del gusto de cada uno pero hay muchos colores y a mi estos los que yo tengo que son el rojo el fucsia y el Melted me encantan y bueno su precio es de 20 euros con 50 igualmente 20 euros con 50 sin descuento si tenéis algún descuento de Sephora o queréis esperar a que os lo manden y esas cosas pues os saldrá un poquito más baratito como a mi y ya por último os enseño la última comprita que hice hace nada muy muy poquitos días y bueno hice a mis amigas ir hasta Murcia para ir a Inglot caprichitos que le dan a una y bueno pues era porque quería ver en persona los nuevos pigmentos tornasolados que han sacado hace también relativamente poco y bueno pues cuando los vi me enamoré me enamoré y me compré dos de ellos son súper bonitos súper bonitos os invito a ir a las tiendas Inglot a echarles un vistacito en la de Murcia estará Mónica Omar muchos besitos guapas para enseñaroslos como a mi y bueno pues me cogí estos dos que son una chulada los tengo aquí este es el 112 que se me cae los tengo sin estrenar de verdad el 112 que es el morado os lo voy a enseñar a ver cuidadito que ya sabéis que los pigmentos los carga el diablo este de aquí ahora seré suelche si los podréis ver en más en más profundidad y el 114 que es el turquesa y que turquesa madre mía que turquesa os lo enseño también estos pigmentos como todos buah si es que hasta la cámara hace raro estos pigmentos como todos se pueden utilizar tanto en seco como en húmedo sobre alguna base de color y estos tornasolados las bases de color les van muy bien porque ya sabéis que cambian el tono y demás así que bueno lo mismo que os decía antes con la paleta de Too Faced tengo que utilizarlos tengo que probarlos o subiré fotos y todas esas cosas prometido 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 así que bueno voy a haceros los soches bueno bueno no me digáis esto es increíble son colas de sirena en serio son preciosos mirad que brillo mirad el turquesa es brutal el morado es precioso tiene como un punto rosáceo también en los destellos son increíbles son tan bonitos me alegro tanto de haber ido a Murcia el otro día bueno son tan bonitos de verdad tan bonitos jo estoy viendo ahumados everywhere y bueno su precio son sin descuento profesional 17,95 bueno a mi me salen un poquito más baratos pero bueno el precio son 17,95 tienen a ver si os lo pone por aquí 2 gramos de producto yo os aseguro que esto tenéis para 3 vidas así que bueno consejo ir con un par de amigas y hacéis cambio eso está muy bien yo porque mis amigas no quieren porque si no os aseguro que me los compraba todos hacíamos cambio y los pagábamos entre varias pero mira no quieren no me han salido maquillajeaditas las tías no me han salido y bueno chiquis pues nada hasta aquí mis compritas de junio no sé que os habrán parecido pero me lo contáis abajo en los comentarios como siempre y como siempre os dejo abajo todo, todo, todito todo en la cajita de información así que no olvidéis echarle un vistacito y seguirme por redes sociales si os apetece y si no lo hacéis ya que abajo tendréis los links también que bueno en redes sociales pues lo que os digo suelo subir fotos de las compras así de looks de muchas cositas de tonterías mías de tal pero es divertido así que bueno si os apetece seguirme y compartir esas cosillas conmigo pues encantada de que de que os vengáis para allá y bueno pues me despido ya mil gracias a todos mil gracias por estar por aquí por verme por seguirme por todo por todo por todo y nos vemos súper súper pronto en un próximo vídeo ya lo sabéis un beso enorme a todos chao chao